Aunque cueste creerlo, los residuos de aceites y grasas que usamos en nuestra alimentación y que vertemos en los sifones de los lavaplatos, son causa de inundaciones, pues se adhieren y acumulan en las paredes internas de las redes de alcantarillado, generando taponamientos que impiden el paso de las aguas. Esto tiene varios impactos negativos. El primero es el taponamiento que genera en los sistemas de alcantarillado. Sabemos que las grasas y los aceites cuando entran en contacto con el agua en las tuberías, se solidifican, generan incrustaciones en el diámetro interno de la tubería, reducen la capacidad hidráulica. La situación de la grasa en el alcantarillado es tan grave que en Cali debe utilizar gran cantidad de recursos técnicos y financieros para poder removerla. Estamos haciendo una investigación sobre la red de alcantarillado para ver qué genera el represamiento del agua en los predios aguas arriba. Pues aquí lo que vamos a hacer es iniciar la inspección, tratando de encontrar qué es lo que está generando la obstrucción o el daño a los 19 metros. Hay unas piedras que están obstruyendo la red. Una vez localizada la obstrucción causada por las grasas acumuladas que se desechan en el cifón de lavaplatos, como en una especie de cateterismo, se procede a retirarlas. Por más que hemos hecho mantenimiento y seguimos haciéndolo, la grasa va cayendo de a poco. Todo esto es grasa, vean. Todo esto es grasa. Finalmente, los técnicos de en Cali proceden a la extracción de los elementos extraños que no son más que grasas endurecidas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.